Capítulo 13 No queda nada Por favor, Hugo, dime algo Mírame, por favor Te necesito Amicia, no podemos quedarnos Pero no me habla Hay que irse Hugo, contéstame Amicia, debemos irnos ¿Ir a dónde? Al puerto Vamos a marcharnos Yo quiero Descansar Lo harás cuando estés a salvo Nunca lo estaremos, Lucas Nunca No habrá paz para nosotros Mírale, mira Iré primero No pienses Tan solo seguidme Seré tu guía El de los dos Os ahuparé si es necesario Pero os voy a sacar de aquí Coge aire Y levántate Eso es Venga, Hugo Bien Os voy a sacar de aquí Es cosa mía O durante La animación que acabamos de ver Lucas tenía La ballesta a la espalda Y Amicia no la tenía Y a continuación Era al revés No sé No me he fijado bien Pero es que me ha parecido ver que Que es él el que la tenía La La ballesta Es el brazo Hombro Hay que colocarlo Hazlo Quieta Te va a doler Estás bien Vamos Vamos Respira Hombro vale ya puedo usar todas las armas está todo igual que antes es la habilidad que se activó hace un rato a mí se se mueve más rápido estando agachada pero quería mirar era a ver hasta 90 tiene que haber una salida arriba una abertura saldremos por ahí pero como la planta superior quizá allí haya cosas que podamos usar voy a ver quédate con él a mí si aún estás herida intenta despertarlo como puedas por favor está bien pero no te alejes mucho no puedo mover esto desde aquí no pero ah desde dentro sí parece más grande debe de reflejar cómo se ha extendido por tu mente a ver esos ojos vale entonces vale 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 lo he hecho hacia atrás y doy la vuelta es para poder pasar nada más aquí hay otro carro que no sé si me lo puedo llevar sí es esto para reciclar no sé si puedes seguir intentaremos trepar y por qué está este carro aquí y por qué está este carro aquí por qué está este carro pues No sé por qué se ha puesto a llorar ahora. Un desastre. Porque está la habitación hecha un desastre. Vale, tengo que volver a dar toda la vuelta. ¿Cómo está? Su mente está... apagada. Creo que no es solo la conmoción. Es la mácula. Así que no va a volver. Todavía no. Vamos a usar esta cosa. Venga, Hugo. ¡Atascado! ¡Es muy alto! No hay otra manera. Amicia, empujemos. A ver qué hay detrás. Ha extinguido las llamas. Vemos esas cosas en la tumba del portador. Matará al sol. ¿Qué? El matasoles. Devorador de luz. La nébula de los antiguos escritos. ¡Es real! Es mi hogar. No. 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 No es tu hogar. Hugo, mírame. No es él, Amicia. Es la mácula la que habla llenando el vacío por la muerte de tu madre. Debería haberla salvado. Pero... Aún podemos acabarlo. ¿Me oyes, Hugo? Buscaremos al bastardo del conde y lo matamos. No, basta. Tenemos que salir de esta isla y llevárnoslo de aquí. Se ahoga. Amicia, piensa. Tienes que aguantar. Habla con él. Manténlo a flote. Ayúdale. Vale. Vale. Atraviesa la ratonera. Vale. Esas cosas apagan el fuego, así que cuidado. No nos separemos. La némula está por todas partes. Vigila tu antorcha. Sí. ¡Cuidado! ¿Qué? A eso me refería. Aléjate de esos vapores. Vale, si no puedo atravesar eso, ¿por dónde voy? Vale. Puedo volver a colocar la antorcha. Así que quizá los vapores se puedan destruir de alguna manera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! El fuego no le hace nada. Lo apaga, ¿no? Sí. Es que no sé qué hacer. A no ser que entre por aquí, por esta esquina, y no se apague. ¡Ah, mira! ¡Tened cuidado! ¡Hay más! ¡Ya veo! Esto va a explotar ahora. ¡Cuidado! ¡No hay nada peor que esto! ¡Oh, no! ¡Sabe! ¡Sabe que estamos aquí! ¿Y qué? ¡Muévete! Creo que... lo hace él. ¿Qué? Sentí su cuerpo convulsionar justo antes de ese estallido. Te lo dije. Su vínculo con la mácula se está haciendo más fuerte. Sé que sigues ahí, Hugo. ¡Por favor, aguanta! ¡Sí! ¡Ay! 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 Ah, por este lado ¡Hala! Este es enorme ¿Cómo explote todo eso? ¿Cuántas hay ahí dentro? Sí, estoy aquí Estoy esperando Venga, Lucas, ahora Ven, Hugo No, me quedo Ahí no hay nada para ti Este es mi hogar, esto es... ¡Pasa! Vas a venir conmigo, lo quieras o no ¿Me oyes? ¡Se viene conmigo! Lo has enfurecido ¡Vienen! ¡Corred! ¡Pégate a la pared! ¡Rápido, van a destrozar este sitio! ¡Arriba, rápido! ¡Ah, yo sí que hay ratas esta vez! ¡Miréis atrás! ¡Corred! ¡Hay una caída aquí! ¡No te pones! ¡Abajo! ¡Baja deprita! ¡Dios! ¡Qué horror! ¡Entran un por detrás! ¡Ven! ¡Para todo lo que puedas! ¡Malditas! ¡Malditas! ¡Seáis todas! ¡Sacamos de aquí! ¡No me lo arrebataréis! ¡Nyoí! ¡Se acabó! ¡Respirad! ¡Respirad! ¡Hugo! 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 ¿Ves? ¡Aún hay luz! ¡Sí! ¡Es nuestra sangre! ¡Eres tú! No hemos terminado. Vámonos. Sí, estoy listo. Aún tenemos que llegar al puerto. Me imagino que el conde que ha sobrevivido nos lo encontraremos más adelante. El pueblo. Ha pasado algo raro con el mar. La tierra ha desaparecido. Fui yo. No. Yo hice esto. Fueron las ratas. No. Es culpa mía. No. Fueron el conde y la condesa. Vamos. Debemos irnos. Cielos. Los temblores han sacado a la superficie esos malditos huevos. Se siguen aquí. Se siguen aquí. Siempre. Siempre. En mi cabeza. ¡Hugo! Déjalo, Amicia. Vosotras no mandáis. ¡Soy yo quien manda! ¿Me habéis oído? ¡Me obedecéis a mí! Vale. Creo que te han oído. Nunca te había visto hacer eso. ¿Por qué duele? Lo siento. ¡Mierda! ¿Lo has sentido? ¡El terror ha reventado las masijas! ¡Soldados! ¿Por qué seguimos queriendo al hijo? ¡Será nuestro fin! ¡Lo ha arruinado todo! Eso es porque está bajo el embrujo de esa impía. Por eso el conde la quiere muerta, cueste lo que cueste. Ah, ojalá funcione. ¡Impía! Y has ganado un título nuevo, Amicia. El conde sigue con vida difundiendo sus mentiras. Siguen detrás de nosotros, así que cuidado. Vale. Este me lo puedo cargar de una pedrada. ¡Ah! Uno menos. Cuidado con esta caída. De acuerdo. Ah, cuidado con este. ¿Cuánta bajada hay? Ya apenas se ven las rocas. No quiero saberlo. Déjanos en paz. Y un tren del fuego. Vale, si me dejo ver... Ha llegado a tu fin. ¡Nos han encontrado! ¡Ah, no! Este tiene una... Una ballesta. Yo también tengo una ballesta. Y puedo recuperarlo, pirote. O debería poder recuperarlo. ¿Dónde está? No me digas que no puedo. Te suponía que podía recuperarlo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Vale. ¡No te separe! ¡Ah! Y me acerco entonces a eso sí que me pueden atacar. Yo creía que no me podían atacar ya. No. Y si... Está muy lejos, me da a mí. A ver, si me voy por aquí y me atacan. Toda. Espera. ¡Ah! 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 Seguro que sigues por... ¡Te tengo! ¡Nos han encontrado! ¿Los virotes... ¿Por qué? ¿Por qué no puedo recuperar los virotes ahora? Antes sí podía A ver, tengo Amicia puede recuperar los de los cadáveres de los enemigos Bueno, parece que ya no Hugo, ¿estás aguantando bien? No lo sé Vale, tú intenta mantener la calma No, 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 no Vamos a salir de aquí Encontraremos a Sofía Zarparemos y empezaremos una nueva vida Voy a probar por aquí Ven, sube ahí Hay dos Vale, pero tiene ahí al lado A ver ¿Por aquí? Estarán escondidos Muy bien Tómate un golpe Vale, luego queda este que no sé si le podré dar Vale, están sueltas Vale, están sueltas Viene hacia aquí Viene hacia aquí Escóndete Pero voy a por ti Lleva una antorcha Esa entrada de ahí Creo que es La entrada al pueblo O lo que queda de él Vale, cinco restos que me quedan Me quedan trece Cuidado al bajar Ajá Está muy alto Necesitamos algo para subir Vale, pues el carro este Vuelva con esto Pero ese Ese que está ahí nos va a ver O nos va a escuchar Esta Bueno Vamos Rápido Este es igual del fuego Creo Intenta darme otra vez Sí Heralda de fuego Vale, pues vamos a entrar ya al pueblo Vale, a ver cómo está el pueblo Lleno de ratas Por allí hay un barco Sí Por favor, que esté viva Que esté viva Me alegra que la bruja haya muerto El conde de Arlés parece que le han vuelto a crecer las pelotas Y ha ordenado que lo cuelguen Han construido una horca en la plaza Yo quería verlo Sí, yo también No está muerto Nos necesita No hay tiempo Debemos ir ¿En serio? ¿Con lo que nos ha hecho? Está bien Tenemos que ir al puerto igual Salvamos a Arno y nos largamos de aquí Cuidado aquí al caer Muy bien ¡Ahí va! ¡Pobre un monario! ¡Se derrumba! ¡Cuidado! ¡No quedéis ahí mirando! ¡Muved el culo! ¡Esta es su única vía de escape! ¡Y les queda tan poco como a nosotros! ¡Seguid patrullando! ¡Alejad al hijo de la impía! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vale, ese que tiene la antorcha A ver si la puedo apagar Espero que Sofía siga con vida Me encantaría encontrar a alguien que no quiera matarnos Pero tiene que estar en medio de la rata, claro Si no, no sirve ¡No! ¡Ah! ¡Estás en medio! ¡Ah! 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 No veo a los que están aquí Ahí está Nunca imaginé que las ratas podrían alcanzar tal pos Silencio Mamá Porque Tomas I Tip Por T Lucas, lanza un estupefacio Sí Muévete cuando se propague el humo Rápido, desaparecerá pronto No, eso no me ha servido Ya no se enciende otra vez Sí Vale, aquí puedo entrar sin que me ataquen Y parece que sí Pero nunca se sabe en este juego ¿Para qué? He visto algo ¡Intrusos aquí! ¡No! ¡Nos han pillado! ¡Nos han encontrado! Me voy a... Nada Podría haber esperado un poco ¡Intrusos! ¡Vamos! ¡Intrusos! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Nos han encontrado! ¡Eh tú! ¿Qué estás haciendo? ¡Ugh! Las ratas pueden llegar hasta aquí Lo sabía No me puedo fiar de... De que no haya ratas en un lugar Pueden venir después Sabía que les pasaba algo a las ratas ¡Muerto! ¡Maldición! 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 ¡Maldito plata! ¡Dios bocino! Espero que Sofía siga conmigo Estamos adelante, aparta de ahí Hay que saltar, lo intentaré Ahí está el virote, mira Bien Y bajo aquí no sé si me van a atacar Ah, este niño no lo había visto Nos han localizado Incluso es aquí, va por ellos Nos han pillado Vale, mientras recupere los virotes va bien No te muevas Ya da uno ahí Acaba de hacer explotar una No sé, una de esos nidos de rata O dos Vale, pues él Él mismo se ha quitado de en medio Nunca imaginé que las ratas se van a atacar Podrían alcanzar tal poder Esperemos que se queden aquí cuando nos marchemos Eso dependerá de Hugo Me parece que aquí arriba Nada más Voy a usar esto Nos facilitará las cosas Y a partir de aquí necesito 65 Bueno, 60 Vale, por aquí puedo ir Creo que va a ser más fácil Por aquí Le voy a romper la armadura Desde aquí Y se ha enterado Pues te machacaré Son ellos Seguro Le llevan directo a su paradero Oh, no Eso ha sido una imprudencia Ahí están No Vale, ahora sí que puedo recuperar los virotes No sé Queda aquel que está allí Aquí también muere gente Y muchos ni siquiera tendrán un entierro Mis narices Este lugar es un infierno El hijo nos metió en esta Espero vivir para presenciarlo Ojo con la caída Haré lo que pueda No, no era nada Tranquila Tranquila Lo conseguiremos No, no era nada No, no era nada No sea Vale, no sé si queda alguien más Parece la única forma de llegar al otro lado de la aldea Apenas prende de un hilo, pero... Entiendo que no hay otra No hay otra Por ahí no Estoy aquí Pues... Quédate, te lo suplico Arriba ¿Por aquí? Venga, sube Ha aguantado Sí Bien, ¿dónde está Arno? Debemos ir más rápido Van a matarlo Hacemos lo que podemos Si lo matan, yo los mataré a todos No será necesario Vamos a sacarlo de ahí Y a Sofía también Te subo Tenemos que bajar De acuerdo Ah, todavía me queda ¿Lo veis, muchachos? El cerdo no habla tanto ahora Dios Venga, tenemos que acercarnos más ¿Este es el famoso Arno? ¿Al que llaman el muro? Sí Tenemos que salvarlo Incluso aunque no se lo merezca Ya veo Ya veo Habéis juntado una banda interesante Arriba Sube Muy bien Vale, ¿cuántos soldados son? No hay cinco ¿Qué, te gusta tu collar Arno? ¿Esto es el muro? Pues ahora parece un montón de escombros Este sitio se viene a barba Al diablo con el verdugo Eso es ¿Eh? Hacer clémonos Esta Aparró todo Sí Prepárate Hay varias vasijas Cumbre al lado Ahora, Amicia Haz algo Déjamelo a mí ¡Eso es! ¡Estamos aquí! ¡Eso es! ¡Cállate! ¡Vamos a sacarte de aquí! ¡No! ¡No te alejes! Confía en ella, Hugo ¡Esto no es solo dos personas que sucedían! ¿Y esto qué hago con él? ¡Y a punto! ¡Es nuestro futuro! ¡Luchad por él! ¡No a su corazón! ¡Me quedan varios extinguis! ¡Ayudaré! ¡Sí! ¡Sofía desnariada! ¡Nuestra caldeza salía a la luz! ¡Y la has matado! ¡Murió porque no quería ver la verdad! ¡Igual que el resto de vosotros! ¡Están viviendo más! ¡Ahí! ¡Todo suyo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Maldita la chica! ¡Ay! ¡No lo había visto, este! ¡He perdido el cuchillo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Te necesito a todos los hombres aquí, ya! ¡Están viviendo más! ¡Papapa, dijo! ¡A cualquier precio! ¡Aguanta! ¡A mi fia ya casi lo tienes! ¡Sí! ¡Otro! ¡No! ¡Los marionatas! ¡¿Qué crees que estoy haciendo?! ¡Ni idea! ¡Chúpate eso! ¡En el Blanco! ¡Cierras! ¡Mátalos por mí! ¡Eso es! ¡Enséñales lo insignificantes que son! ¡Sí! ¡Machácalos hasta hacernos, patina! ¡Intentadlo, que os mataré! ¡No! ¡No te van a raptar! ¡Vos te lo prometo! ¡Basta! Bien, ahora te importa quitarme la puñetera soda del co... Vale, ¿ya está? Sí, voy. Me ha costado y he perdido... ...alguno pirote. A ver si puedo recuperar algo. ... ¡Gracias! ¡Ah! No puede ser ¿Y ahora qué? No puedo hacer nada Así que tiene que ser así ¡Ah! Me cago en... Vale, ya se ha quedado zombi otra vez ¡Se acabó! Lo logramos, Hugo Sí Respira Cálmate Vamos a liberar a Arno, ¿vale? Sí Por favor Pues vamos allá Venga Hugo dice que era suyo ¡Sofía! ¡Sofía! Sí que habéis tardado ¡A bordo! ¡A bordo! No va a volver Hay que irse Ya Ya veo Yo me ocupo Tú, ven No va a volver Lo sé Quería contarle Muchas cosas Y yo Pero lo sabía Todo Lo sabía Tú fuiste su mayor regalo Te quería tal y como eres Como ella te hizo Vamos a vivir Y a curarnos Las cicatrices Para no olvidar Las conservaremos Así las aceptaremos Hasta que ya no duelan más ¡Gracias!